Mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya se me dicen Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También hay tequila blanco con sus aleras a la hora Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay